Mehdi Nemouch, el principal sospechoso del tiroteo que dejó tres muertos y un herido en el centro judío de Bruselas, gana tiempo. La justicia francesa ha retrasado una semana el examen de la petición de extradición emitida por Bélgica. Nemouch se opone a ser extraditado. Su abogado ya ha anunciado que recurrirá al Supremo si es necesario.